Ayer cuando te vi, te quise saludar, pero aún me olvidaste. Entonces comprendí que nuestro, el amor, muy pronto lo olvidaste. Y me quedé en un lugar, llorando mi dolor, llorando oculto. ¿Cómo borrar en estas páginas del alfa, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón, sin yo querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en tu camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar el ruido de la vida, mi destino, si en esta vida no te dejaré de amor? Sentí mi corazón temblar de la emoción, ayer cuánto pasaste. Y te quise decir, mil cosas, sin hablar, pero no me miraste. Y me quedé en un lugar, llorando mi dolor, llorando por tu amor. ¿Cómo borrar en estas páginas del alfa, aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón, sin yo querer, perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi. ¿Cómo salir del laberinto en tu camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida, mi destino, si en esta vida no, no te dejaré de andar? ¿Cómo salir del laberinto en tu camino, si no me das ya más tu mano para andar? ¿Cómo aceptar frente a la vida, mi destino, si en esta vida no te dejaré de andar?